Uno de los temas a cargo del grupo de los chupetones y publicidad de las flanquies Uno de los temas románticos que se llama y se titula ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelvas tú, mi amor? ¡Vamos a bailarse! Juntemita con sentimiento y sabor a cargo de los chupetones ¡Vamos a bailar! ¡Cuándo vuelvas tú, mi amor! ¡Cum, cum, 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 ya! ¡Cuándo vuelvas tú, mi amor! ¡Éxito, publicidad de las flanquies! ¡El grupo de los chupetones! ¡Ahora! ¡Cuándo vuelvas tú! ¡Cómo dice! ¡Cumbia, cumbia! ¡Brillará de nuevo el sol! ¡Cómo dice! A brillar con tu calor Oye, como dice Cuando vuelvas tú Cuando vuelvas tú Se saldrá a mi sufrir A tu disco Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia La cumbia esta noche Me enamoré Se saldrá a mi sufrir Se saldrá a mi sufrir Dime mamá Oye, que bonito tema dice Cuando vuelvas tú A pasar la misma situación Oye, como dice Cumbia, 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 cumbia Dime cuál fue mi error Si yo me equivoqué Te pido perdón Oye, como dice Esta noche Aislamos Como dice Se acabará a mi sufrir Éxito publicidad de las daquis Corazón Y gente de Cholula Volverá a ser para ti Cumbia, cumbia, cumbia 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 ¿Cómo dice? Me una vez Cuando vuelvas tú El número de chupetones Esa noche Saluda Coco Llega Tosquí Y gente de Tosquí Y gente de Tosquí Quiero saber Cumbia, 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 cumbia Me entierro, me equivoqué, voy a pentear con tu calor, cuando vuelvas tú, se acabará mi ser, en mi corazón. No volverás a pasar, me equivoqué, voy a pentear con tu calor, cuando vuelvas tú, se acabará mi ser, en mi corazón. No volverás a pasar, me equivoqué, voy a pentear con tu calor, cuando vuelvas tú, se acabará mi ser, en mi corazón. No volverás a pasar, me equivoqué, voy a pentear con tu calor, cuando vuelvas tú, se acabará mi ser, en mi corazón. No volverás a pasar, me equivoqué, voy a pentear con tu calor, cuando vuelvas tú, se acabará mi ser, en mi corazón.